El Universo en Palabras M51, la galaxia del Remolino El objeto celeste Messier 51 se conoce comúnmente como la galaxia Remolino debido a su marcada estructura espiral. Se ubica en la constelación Canes Venatici, del latín los perros de caza. La galaxia se encuentra a 27 millones de años luz de la Tierra, con una masa equivalente a 150.000 millones de masas solares. La imagen que se describirá a continuación muestra, en realidad, una colisión de galaxias entre la propia M51 y una galaxia irregular enana descubierta en 1781 por Pierre Mechin, por lo que también se denominan como M51A y M51B. En la imagen se muestra una pareja de galaxias. La primera de ellas es 10 veces más grande que su compañera. Las dos galaxias están rodeadas por un halo de gas de color blanquecino. El objeto más grande contiene un bulbo o núcleo galáctico pequeño en relación con el resto de su estructura. La galaxia serpentea desde el bulbo hacia afuera, extendiéndose en forma de espiral. En su centro, dos brazos espirales abrazan su bulbo y giran en direcciones opuestas, aunque estrechamente unidos. Al aumentar la distancia que los separa del bulbo, la separación de estos brazos crece geométricamente. Los brillantes colores de la galaxia contrastan con la oscuridad que las rodea. El bulbo amarillo brillante y los brazos de color rojizo, salpicados por multitud de manchas de color rosado. A lo largo de los bordes exteriores de sus brazos se aprecian tonalidades de azul eléctrico, revelando la existencia de cúmulos de estrellas del mismo color. En el extremo de uno de los brazos se aprecia una segunda galaxia vecina, mucho más pequeña, esférica y cuyo color amarillo brillante coincide con el del bulbo de la galaxia principal. Aunque todavía unida a su hermana mayor por un cordón de gas, se cree que se está alejando de ella. Esos matices amarillentos del bulbo y la galaxia satélite muestran una población de estrellas ligeras, viejas y frías. Contrasta con el rosa brillante que salpica los brazos curvos de la estructura espiral. Esos tonos rosas revelan la existencia de nebulosas, lugar de nacimiento de nuevas estrellas. El color azul que se distribuye en el exterior de sus brazos espirales coincide con el rosa y muestra estrellas masivas, jóvenes y calientes que pueblan el llamado disco de la galaxia. Las galaxias parecen representar una danza cósmica, que es en realidad una colisión entre las mismas. La galaxia compañera ha traspasado el disco de la galaxia principal en dos ocasiones en los últimos 500 millones de años. Como consecuencia, presenta una estructura severamente deformada. Se cree que estas interacciones también han inducido a las altas tasas de natalidad estelar que caracterizan la galaxia principal. Los brazos espirales poseen un papel crucial en este tipo de galaxias, pues son en realidad guarderías estelares en las que se acumula el hidrógeno molecular para crear cúmulos de estrellas jóvenes. El Universo en Palabras Un proyecto de Astroaccesible Instituto de Astrofísica de Andalucía Guión Edición de vídeo Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada